Ahora tengo ganas de andar muy alegre Primero unas copas, que sea algo leve La goce buscando una amargada Y que me amanezca sin acordarme de nada Me vivo en mi estado, no voy a mentirle Pero así me gusta, que puedo decirle Si quien dijo miedo, aquí sigo firme Si se llora, me tocaba divertirme Me parecía con el mismo seguido También en las fiestas bien amanecido Y ganó la banda, que nadie nos para Ando muy a gusto Junto con mis camaradas Ando roleteando En la finiquera Siempre me acompaña Mío, tormenta, combata, libán También la familia Cuando estoy lejos Los extraño día a día Salieron las cosas Como era planeador Libretas azules Allá les llegaron Regresé con veces Bajamos mi gente Por eso me seco No más porque se puede A mi sanjurita siempre le agradezco Mi gente conmigo Hay que amanecerlos Y ganó la banda Que suene el mochomo También fue el Ignacio Saluda el compa Me tenían en la mira Por más de dos años Esa gente de la DEA Me tenían bien ubicado Y en el condado de Oran Fue mi aprehensión Fueron cinco largos años Los que estuve en prisión Y agradezco a mi familia Que no me dejan abajo Como te extraño mi padre Tus consejos no olvidado Por la ciudad de Tijuana Rosarito Transitó Y precavido Pa' despistar enemigo Nació en Estados Unidos Crea en la huerta Jalisco El changüece de mi padre Cielo y conocido Mientras tenga vida nada Mi familia va a faltarle Sencillo y muy respetable La humildad, mi cualidad Cuando es momento de festejar En algún lugar En la terraza de mi casa Evisa al mar Tocándome fuerte En las guitarras Me gusta escuchar Caro Quintero Y la parranda Va a empezar Con amigos Y mi esposa Siempre me han de acompañar Bucanitas del 18 Para empezar a pistear No es momento de festejar ¡Gracias!